Somos los Tupis de Cartadio Tan solo quiero escuchar entre tus labios una palabra de amor Tan solo quiero escuchar entre tus labios una palabra de amor Para lanzarte en tus brazos, sé demostrarte mis pruebas de mi amor Para lanzarte en tus brazos, sé demostrarte mis pruebas de mi amor Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Música Somos los Tupis de Cartabio Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mí, lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mí vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel en tus labios, y como en mi mar son tus besos, pegados sin tu amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios, y como en mi mar son tus besos, pegados sin tu amor Sabor a miel Corazón serrano Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mí vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mí vivir, la razón de mí vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a miel en tus labios, y como en mi mar son tus besos, pegados sin tu amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios, y como en mi mar son tus besos, pegados sin tu amor Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Los Tumis de Garzabio DJ Marray Marray